Con sus manos, crea una de las artesanías que da identidad al municipio de Suchiapa. En 2019, fue reconocida con el primer lugar en la categoría de piezas elaboradas, con fibras naturales, en el concurso estatal de artesanías Fray Bartolomé de las Casas. Empecé a trabajar de ocho años, de ocho años empecé a trabajar. Me enseñó una señora, no era ni mi tía, no era nada. Pero como quedé sin papá, me mandaban a ganar un peso. Ahí me pagaban el peso, ahí me enseñó la señora a trabajar petante y me enseñó a hacer un peso. En el barrio 5 de Mayo, del pueblo Soctón, se encuentra Doña Chonita y su familia. Por las tardes, teje estas piezas, las cuales podrían desaparecer debido a que cada vez se consigue menos el material para realizarlas. Yo como no lo hago pues con fin de acabarlo, me llevo acá de 15 días. Te voy a bajar la palma, te lo voy a sacudir, voy a teñir. Y es que la palma viene así, se pica, se quita, y lo sacuden ya. Ya no quieren vender ya, porque ya está acabando el palmar. Venden, pero por la palma verde, para esa escoba. Y este es especial, es el mero cojollito. Y por hoy ya no lo quieren cortar nada. Con este trabajo, ha salido adelante junto a su esposo, que también teje con palma. Y han logrado representar a su chiapa y también a chiapas en distintos lugares, a pesar de que no cuenta con ningún grado de estudios. Se fue a mi escuela. No, no llevé escuela. No lo quedé sin mi papá. Mi mamá ligero se casó y se abandonó. Me abandonó, quedé sin mamá. Y es que por eso aprendí. Ya la señora que me enseñó, ganaba yo un peso. Y ella me enseñó. Y ya una, mi tía, me decía que me sacaran de ahí porque no estaba muy fiero mi espetate. Qué prudientud. Entonces me contestó el marido de la señora donde me enseñaron. No, dice, tu tía está equivocada. Tu trabajo va a valer algún día. Esta técnica ha representado uno de los principales ingresos para doña Chonita y su familia. Espera que alguien se interese en poder aprender este trabajo. A ella la pueden encontrar en la 4ª Avenida Suloriente, barrio 5 de Mayo, de Suchiapa. Ah, me siento bien alegre, contenta, feliz. Me olvido de todo. Estoy tejiendo y bien feliz. Nadie quiere. Mis hijas nadie sabe. De ahí les he dicho a las que vienen a ver a Anilina, que si quieren les enseño. No, ¿para qué? No quieren. Menos las niñas que van a venir a aprender. Si ahorita la juventud lo que hace es... Procedular. Ya no trabajan, ya no. Procedular. Si eres que aprendieran, pero nadie quiere aprender. No, nadie quiere aprender. Para Alerta Chiapas, Erich Andonín. No, nadie quiere aprender. Gracias.